Ojo, ojo, un comentario aquí, de Rojas Carol 08, ni heredianos son, ojo, para que comentemos y nada más y listo, y vayamos cortando, ni heredianos son, usted y Josimar eran supermanudos, no cambian así, nada más, igual, típico de los heredianos, no tienen identidad que comprar afición porque no tienen. Bueno, se están teniendo esta, ¿cómo se llama? Rojas Carol 08, saque mami, vaya a duerma, no salga de su casa, quédese en su casa, y si salga ojalá que le agarre el coronavirus, por idiota. Cállese, cállese Josimar, imbécil. De cólera, medio, man. No, 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 la gente es así, Josimar. No, no, pero a mí no hay una verga la gente, que no sea, a mí no me vengan a insultar, yo ya he pasado por eso y no está pagando por insultarme, güey. Vaya y paga el estadio, y si quiere, paga aquí en la ANG, que todavía juego.